Algunas personas dicen, no Manolo, tú estás con los corruptos de Danilo Medina y de Gonzalo. No, no, con esos corruptos, Tarami Lady, ese grupo de corruptos, Danilo, Gonzalo, pero hay que denunciarlo, hay que hacerle la denuncia de que esa gente está en esa vaina, esa gente está haciendo su fraude, y nosotros estamos de al helado. Eso de que ahora Danilo está aceleradísimo por vender a Punta Catalina, ¿por qué quiere vender Danilo ahora en tiempo de campaña Punta Catalina? Como él sabe que él no va, y que va preso, Danilo va preso, pero ellos quieren vender a Punta Catalina para ver si en esta venta ellos pueden quitarse de encima los expedientes con los cuales quedan presos. Pero, donde la gente no entiende, no es que yo soy ni de Danilo ni de Gonzalo, son dos corruptos que yo no voy a estar con ellos. Ahora, de que se quedan, se van a quedar, pero ¿por qué? Porque si no hay una oposición, si no hay una oposición organizada, el fraude se la hace más fácil. Mire, aquí está Zapete. Zapete, Marino Zapete, productor del programa El Jarabe. Dice Marino Zapete, el conocido periodista dijo ayer que posee elementos de pruebas suficientes para sustentar la denuncia de que hizo en su programa contra Maybet Rodríguez, la hermana del procurador con el asunto del petróleo, y los 11 mil millones de pesos que firmó Gonzalo. Pero, ¿y la oposición qué está haciendo? Que no sea querer dar cajas, como yo, Danilo, querer repetir lo que Danilo está haciendo. Entonces, si tú no tienes un contrincante consentido, realmente, ¿de qué diablo van a sacar a estos corruptos si tú no te estás preparando para hacer un trabajo de sacarlo? Ah, de corazón, de como hago yo, que jugo un paleta anoche. Y jugué el loto, y voy a soñar sacarme el loto. Pero eso es un sueño. Es una ilusión, es una pendejada que ahorita ni se da. Así está en la oposición. La oposición no está en lo que tiene que hacer. El mejor ejemplo lo está haciendo ahora Irán. Irán, la que le mataron, le mataron el segundo jefe. Donde un Donald Trump, un loco, con una serie de asesores, fuera de temporada, Irán anoche, le flojó 14 misiles. Pero lo hizo de forma tal que no mató un solo guardia americano, sino que fueron todo a la orilla, alrededor, como una forma de hacerle la advertencia hasta dónde tienen ellos poder. ¿Qué significa que Irán tiene gente inteligente que están sentados para ver de la mejor forma que puede combatir ese daño que acaba de hacer Estados Unidos? Porque yo le he dicho a ustedes, Fidel Castro duró 52 años porque era inteligente, pero aquí la oposición está llena de bruto. ¿Quién dijo que Luis Sabinader es un pensador, tiene un hombre, una serie de discursos tipo Peña Gómez? No, una vaina más. Un llame más. ¿Ustedes creen que yo quisiera que el PLD siga? Esos corruptos sigan dañando el país, pudriendo el país. Ah, pero es que no tenemos una oposición inteligente. Al no tener una oposición inteligente, los corruptos tienen la facilidad de que se queden. Ah, que tú estás con Danilo. No, no, es que son corruptos. No voy a estar con corruptos, pero hay que hacerle la advertencia. Me encantó lo de Irán. No mató a un americano, pero le tiró 12 misiles diciéndole, mire la capacidad nuestra. Porque ahora los árabes están aprendiendo a pelear contra esos brutos que están dirigiendo la política de Estados Unidos. Irán se está ganando el mundo ahora. Gente que no miraban a Irán bien, lo están mirando bien. Países de los... Y si esos países árabes se siguen unificando contra Estados Unidos, se le va a hacer la vida difícil a Estados Unidos. Y de ahí vendrá entonces lo que yo vengo diciendo, una guerra civil en Estados Unidos por contradicciones dentro de lo mismo americano. Eso se llama inteligencia para hacer guerra. Inteligencia para hacer guerra. Usted no ve, por ejemplo, el caso de Leonel. Que Leonel es el candidato, entonces. Leonel quiere que el PRM lo apoye. Pero él está luchando para ser el candidato. Como quien dice, Luis Abinader, tú te vas a quitar del PRM y yo voy a ser el candidato. Entonces, ¿ustedes creen que el PRM va a querer, Luis Abinader, cederle a Leonel para que sea el jefe, el presidente del PRM, como el candidato? No, pues entonces se están jodiendo. Entonces, ¿qué esperamos de una oposición así? ¿Qué podemos esperar de una oposición que cada quien es una cabeza?